¿Qué es la posibilidad de participación de las ONGs animalistas, de los trabajadores, de los defensores del patrimonio arquitectónico, del zoológico? En todo este debate que se da hacia el futuro. Yo le planteé que se convocaban a expertos, especialistas, notables, como ha sucedido en los últimos años con estas comisiones notables, que lo hicieran con las personas que realmente representan. Entonces, bueno, el ministro me preguntó quiénes eran los que representaban. Digo, bueno, son los que movilizaron 1.500 personas en el último abrazo del zoológico. De manera que creo que ese tema quedó perfectamente claro.